El fútbol de la Liga Regional Cerecina se hace metió en la recta final hace un rato, pero comienzan a jugarse partidos determinantes, ahora sí decisivos, teniendo en cuenta el lugar que ostenta cada uno en la tabla de posiciones. Arriba, Atlético Tostado, 41 puntos, más de un paso y medio, es cierto, con el objetivo más importante de cada uno en esta etapa de clasificación, lograr el uno para tener sí la ventaja deportiva. De esta manera, a igualdad de resultados y de diferencia de gol, pasar a la próxima ronda. Atlético Tostado por ahora lo tendría hasta el final de la Liguilla. Jugará Clásico frente a San Lorenzo. 15, 17 horas es el horario de este partido. Escoltas, después de completarse la fecha 19 el día miércoles por la noche, con el empate entre Central y Unión San Guillermo, quedaron Libertad y Ferrodó. De San Cristóbal, ambos con 35 puntos, por diferencia de goles Libertad, sobre el equipo San Cristóbalense. Ferrodó viaja a Ambrosetti para jugar contra San Lorenzo. 17 horas es el horario de inicio del partido. Previamente un acto protocolar, seguramente encabezado por la Presidenta Comunal, Dianela Miklin, acompañada por el Senador Felipe Miklin. Se reinauguran obras en la parte edilicia, el interno del campo de juego, el sector de riego, realmente magnífico lo que ha preparado el Club San Lorenzo de Ambrosetti, que recordamos, viene a jugar por primera vez a su estadio en este año. Había hecho de local en la cancha de la Unión de Arcilia. Y Libertad viaja a la Casa del Último, al Estadio Deportivo de Villa Minetti, que suele complicar en algunos partidos, pero es una formación a la cual me tocó ver el domingo pasado bastante deshilachada, bastante desorganizada, ya eliminado de la competencia, 8 puntos en la parte baja de la tabla, bien separado del resto. Atlético Ceres, a las 16 en primera, 14 en reserva, va a jugar un partido determinante ante un rival directo, que es Unión Deportiva Rufó. Está el rojo a 5 puntos, de quien es el último hoy que ingresa a la liguilla. Necesita ganar para quedar expectante a 2 puntos cuando van a restar 6 para el cierre de la etapa regular. Y también de Reos, como irá a la gente de Atlético Ceres, más allá de querer ganar su partido, de atender su juego, lo que va a pasar en San Guillermo, entre Unión Cultural y Deportiva, ante Atlético de Selva. Necesita el rojo que Unión San Guillermo le gane a Selva, que también tiene 23 puntos para quedar ahí nomás cerquita. Y Unión de Juventud de Bandera va a jugar frente a Central Argentina Olímpico. Lo decíamos, con el empate a Central, pudo haber ganado, se lo igualó a Unión San Guillermo, en el minuto 97, o en el minuto 52, si quieren traducirlo a un solo periodo, el último miércoles por la noche cuando se cerró el capítulo 19. El Central igualmente tiene más de un pasito dado a la clasificación, pero el objetivo todavía de ir un poco más arriba, justamente en el acomodamiento de los equipos. Y Unión de Juventud todavía muy enojados, protestando por lo que sucedió el último domingo. Me tocó ver el video de ambos penales, realmente inexistentes, los que sancionó Daniel Brites, y entiendo el enojo del equipo santiagueño. Por ahora con 21 puntos está fuera de la liguilla, muy necesitado de conseguir 3 para intentar clasificar. Esta es la expectativa puesta en este diagrama, fecha número 20, ni hablar lo que va a suceder en reserva. 41 puntos San Lorenzo de Ambrosetti, tiene 39 Atlético Tostado, 39 Central y aparece con 32. Esportivo de Villa Minetti, expectante con 29, para ingresar a este grupo de los cuatro, Unión San Guillermo y Atlético Ceres. 29, 28, respectivamente, nosotros el lunes estaremos repasando y destacando lo que ha sucedido en estos días de mucha competencia y, por supuesto, gran trascendencia jugándose partidos decisivos y determinantes.